... La gente dice que es grande, pero aún así hemos tenido que portar los caminos para dar solución. Desde Segorbe a Castellnovo estuvimos viendo la situación de la carretera y teníamos aquí el punto más conjuntivo con una doble curva y tres caminos que accedí. Con lo cual la única solución que vimos era, está prevista también que hemos redactado el proyecto, el proyecto entre esta rotonda y Segorbe. Eso solicitará... Lo más que pudimos en un primer momento era poder sacar estos casi medio millón de euros para hacer esta solución en medio, pero al final es una solución costosa con toda la... Conseguir ir incrementando el proyecto y poder ya hoy estar trabajando en el acceso hasta Castellnovo. En el plazo de unos meses podemos tener resuelta toda la comunicación en carretera desde Segorbe a Castellnovo. Gracias. 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 Debemos evitar a toda costa que sean un motivo de siniestralidad para la gente que diariamente las usa y debemos conseguir que sean una oportunidad para que quien venga a visitarnos piense que estemos más cerca y que es mucho más fácil llegar hasta nuestros pueblos. Por tanto, esa apuesta busca la mejora de la seguridad de los que viven y la mejora de la accesibilidad para los que vienen.